Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de Bioshock Infinite Panteón Marino Episodio 2 Que Arpiman de SegundNitGames Y continuamos Vamos a por el Anciano Invernal Estoy haciendo ruido con esto Oh oh Vale, aquí hay una tienda, no la había visto Pero igualmente no tengo para Tengo para uno No ves tú que... No? Uff Díame en paz a ti, Daddy No has visto nada, Big Daddy Venga, vete Vete, Big Daddy Vete, por favor Por favor Vaya, se ha puesto en modo Aquí no ha pasado nada Uy, Dios mío Dos pavos de mierda Corre Medicina por tu amigo Adidas Adidas, eres tu amigo Aquí no hay nadie Manzúa O voy a fumar Ya sabéis chicos, fumar es malo Es todo lleno de jeringas y mierdas Pero no Pero no puedo usar ni una Hasta aquí arriba No me jodas Dejame, déjame, déjame Dejame, déjame, déjame Hostia, es que quiero ir a A ese sitio Pero con el Con el Big Daddy por aquí Como que no Hostia Déjame, déjame Sinceridad 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 Es lo que echo de menos Es lo que echamos de menos Todo Es amigo Vale Big Daddy va por abajo Joder No la había visto Pero hostia La pregunta es ¿Por qué el Big Daddy? Hostia A ver Para todos dormiditos Si el Big Daddy Venga Big Daddy Cálmate ya Y siga tu puta bola A ver Hasta por aquí a ver si tengo que bajar por ahí la musiquita está ahora esto se abrirá supongo que sí hola mijo déjame pasar anda aquí parece que la gente no me va a atacar ni nada no lo sé no no me va a atacar rapture, casimir, arcadia farons, fortune aquí son todas partes ahora me sale a parar del bioshock 1 no puedo robarles igual si le meto a uno una galleta o algo me revienta está muertísimo me va a atacar diga a ryan que las cosas se están caladas aquí real rápido un leprechaun se está construyendo un ejército regular si te hubiera preguntado mi opinión que no te hubiera enviar un equipo aquí y limpiar el lugar antes de que aparezcan en tu puerta otro mensaje de codificado intenta retirar ace en la caja de su chung la seguridad privada de ryan tenemos dos de estas de cuatro no sé si podré pillarme las cuatro no tengo ni idea la verdad yo creo que atacarán esto en cuanto nos pillemos el el plasmido este voy a ver que hay por aquí ¿podré bajar? sí munición de microondas y tengo pasta bastante vale pues mierda de túnel pero pero bueno nos ha venido bien antes de esto vamos a aprovechar que tenemos aquí una tienda para comprar tengo una duda si le tiro el de esto sí suelta pasta hostia suelta pasta y bastante vamos a ver la película el tiempo ha llegado la una hermanos y hermanas ¿quieres mantener a la cadena de Andrew Ryan? solo para mirar a él la caja de abajo mientras que llegas a la caja los caballos están instalados eso es un montón de buenas palabras si no hay actividades para detenerlos rapture pero supongo que sea diferente pero la única cosa que se separa es de los flujos de Nueva York hay que ir a la caja por aproximadamente un millón de galones de agua de saldo ryan sentó un mensaje cuando tenía a Frank Fontaine poniendo es hora que todos se desvanezcan tu lugar te digo lo que ryan mensaje recibido fuerte y claro y aquí es lo que que mal rollo si no nos dices lo que queremos estamos más que felices de venir y de nosotros radical de cojones alas radical de cojones vamos a la tienda ganzúas y uno de estos tranquilizantes si y ya no tengo para nada más no refundes no return a ver a ver que te mato pues te congelo bueno puedes congelar y romperlo después con 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 Justo lo que necesitamos. Este fue el último de ellos. ¿Crees que puedes manejar el reparo? Claro. He estado fijando generadores de combustible de combustible. Gracias. ¿Quién eres tú? ¡Todos quieren un placer! Vale, hay tres amigos. ¿Hijos? Bueno, ese se los ha cargado a todos. Se los ha cargado a todos. Y después ha dicho... I don't give a fuck. I don't give a fuck. O pues si se han matado entre ellos. A mi me da igual. Realmente... Me da igual. ¿Se han matado? Pues sale. Que les den a todos. Y que fueran mis amigos. Vale, se ha guardado la partida. Pues ahora es hora de volver a... a la máquina de su... de su chão. A la máquina de su chão. A la máquina de su chão. A la máquina de su chão. No uso. Hostia ¿Esa no me ha visto? ¿Por qué ese...? No lo sé. Lo que tenemos es todo para poder reparar la maquinica. Me creo que quitar una palanca ahí atrapadas sería parte del problema, pero nada. Tiene que haber Eve por algún lado. Seguro que tiene que haberlo. Porque si no ya me dirás, si llego aquí sin Eve, Eve. Si llego sin él, ¿cómo cojones quiere que arregle yo la máquina? Si llego una botella o algo. O igual no. ¿Y cómo...? Vale. ¿Cómo la activo aquí? Hice todo correctamente. Todo que está izquierdo debería ser agarrar la maquinica en frente del dispositivo. Tengo que entrar. ¿Qué tengo que entrar? ¿De entrar en el desgarro? ¿Qué mal suena eso, tío? ¿Qué mal suena eso de entrar en el desgarro? O sea, de entrar en el desgarro. ¿Qué mal suena eso? ¿Qué mal suena? O sea, de entrar en el desgarro. ¿Qué mal suena eso? ¿Qué mal suena eso? ¿Qué mal suena? No, no. Vale. Vamos a la primera mujer. Recupera la partícula cuántica. Ahora, ¿quién veremos aquí? Científico de Colombia. ¿No te abres? ¿No? Perfecto. Parece que mucha tecnología, solo un avión de avión. Comstock nunca ha escuchado de hidrógeno. La primera señora Mark I salió en hidrógeno. Y fue destruida por una sola boleta de un sniper de Vox. Desafortunadamente, el Profet no estaba en el tiempo. Dejemos ver lo rápido que está siguiendo esto. Me parece muy extraño que no haya nadie por aquí. El recambio. ¿Y el recambio dónde está? Ah, vale. No. 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 ¿Cómo sabes eso? He tomado tu consejo, y me ha hecho bien. ¿Qué? 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 ¿Tu parte en el juego? O el juego en sí mismo. Alguien viene. Una mujer. Debe salir... Una mujer. Y refleja la diferencia entre una mujer y una mujer. La sangre. Y de repente se va la luz. Qué grande, ¿no? Vale, ¿por dónde se supone que...? Vale, por ahí. Qué grande. Y... Y... Bigotazos hay que gastar. Bueno, está muy bien que todo esto sea lineal, pero si nos damos cuenta no hay vuelta atrás después de esto. ¿Qué le acaba de hacer el cuello? He visto como el cuello le hacía algo rarísimo, tío. Pero algo rarísimo. Aquí no hay nadie. Aquí es donde luchábamos contra el... ¿Cómo se llamaban los bichos estos? No me acuerdo. Los bichos grandotes. Si, aquí te salían un montón de estos de la Box Populi. A ver si lo puedo trincar antes de que se dé la vuelta. Me estaría bien que la partida se guardara ya pronto. Aquí estamos. he justificado todas las decisiones contra nosotros ahora es hora de destruir ahora vamos a hacer su мин cozido hahh! ta asustante si? aahhh! ah! tranquilo psss 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 Vale, aquí ya no hay más Mujer box, te he oído Coño Coño Oxáfono Joder No me jodas Vale Aguardando perfil Y lo vamos a dejar aquí Y continuamos en el siguiente vídeo Hasta ahora ¡Gracias!